Se me escaparon Yo lo agarro a la próxima Güey, yo creo que lo perdimos ya Bueno, vale, ojalá hice así porque mire, nos quedamos sin balas La suerte es que no lo matamos porque llevamos un tiro, nos jodimos después Nah, si lo matamos, cogemos para donde el patrón y que el patrón nos mande para otro lado, ¿y ya? Pues vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué es lo que usted ha dicho, mi patrón? Diga, un tigre, un tigre Eh, yo le voy a decir la verdad a usted, usted tiene que hacerlo suave primero Ya, vea Yo le traje esas dos cositas ahí, uh, porque no había maná Allá atrás nos cayó un tigre, atrás, vea Que nos tiró un par de tiros y tiros y tiros y tiros para allá Y nosotros nos dimos y él nos dio y vaina Y yo lo descargué y él no sé qué pasó ¿Qué es el problema, usted me da mal? No, no, el tigre se espatario de todo Yo no tengo que ver con eso, usted lo que tiene que hacer es su trabajo Bueno, bueno, bueno Si él le tiró, ustedes tienen que darle para abajo de una vez Y que no, yo quiero que hagan mi trabajo, oye Pero patrón, nosotros le tiramos también Esas dos cositas, ustedes tramos de ahí, eso no es trabajo Se nos acabó la bala, vea, espérenme, patrón, vea, vea, vacío Oh, ya está bien, se la voy a perdonar esta hoy Pero mañana que no pase lo mismo Quiero cumplir la nueva mañana temprano aquí No, no, tranquilo, mañana nosotros le traigamos todo un barco si usted quiere Yo usted sabe, hola mañana Está todo Hermano, hermano De esos malos caminos Ya viene esta, aconsejado El mes que viene ya van a empezar los estudios Vamos, para que lo hagan conmigo Oye, te voy a decir una sola cosa Eso que yo estoy haciendo, eso es lo que me está dando la comida, el sustento Vélteme de ahí No me hable de estudio a mí Solamente ayudarte, que es querido, hermano No me diga nada Sí, claro, claro Ya sí, a la mañana Es siempre un problema Buen día, patrón Dígame, ¿y usted? Patrón, ¿cómo está? Tranquilo Nosotros pasamos por aquí temprano Porque hay un problema, usted vio lo que nos pasó ayer con el judiero y cosas Claro, claro Usted tiene que montarnos nosotros Porque va y no mata a nosotros, hay que corriendo como locos Digamos que Lo que pasa es que no entiende Había un problema, era que el motor estaba dañado Entonces yo no tenía tiempo de eso Entonces ahorita yo saqué un tiempito, mire El motor está ahí adelante, vaya, busquenlo Bueno, su trabajo, heavy Yo solamente le estaba diciendo, ¿sabes? Toma, encárgate de eso ahí, que eso es tuyo Eh, ya usted se hablamos, nosotros reservamos con lo que pasó Está bien, en él, en él Ay, que me traje los tigres, ahí Que lo quiero, tigres Ay, 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 patrón Dígame a ver Le trajimos algo heavy Ay, ay, ay Diga, mi patrón, diga ¿Qué es lo que usted dice? Motorito, motorito, me trajeron algo bueno Vea, le traje uno, ahí yo le dije a usted Que si usted me buscaba una montura Le iba a resolver bien, vea Ahí le traje esos tres también Para que se vaya acomodando por ahí Claro, claro, ahora se subieron, está heavy Yo le dije a usted que íbamos a resolver con eso Si me conseguía un motor ahí, para moverme No, usted sabe, mañana ya usted sabe Hablamos, cuídaseme No, venga, venga, no se vayan, su porchito Que los su porchito den ese regalito ahí Ay, 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 ay Ese regalito ahí Ay, 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 yo usted sabe Patrón, se le agradece Hablamos No, loco, pues ya tú sabes Prepárate para la mañana, heavy al tío Asimito Eh, loco, pero nosotros hemos conseguido Prenda, loco Para poner una tienda Loco, con lo que nosotros hemos buscado Y me ese regalito que nos dio el jefe Ay, 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 ay ¿Qué tú vas a hacer con eso? Bueno, yo te voy a decir la verdad A ti, mi loco Yo tengo que sacar dos tenis Que empeñé allí en el colmadón Allá de la esquina Para ponerle disque uña Y disque cabello a la mujer mía Las cabellas privas en popio ahora Y tú, dime ¿Qué tú vas a hacer con los tuyos? Ay, yo le voy a dar algo a mi mamá Y los otros me los voy a beber, tú sabes Así es, mi loco Porque lamentablemente esos cuartos Uno los subo demasiado, loco Demasiado, hermanito Pero óyeme Mañana nosotros vamos a resolver heavy Con lo que vamos a hacer ya de colmadón Que nos vamos a tirar Que el jefe nos dijo Vamos a vaciarse colmado Ya tú sabes Cachazo para todo el mundo repartido Ya Y nos vamos a beber Venga, acá ya tú sabes Nos chequeamos Prepárate Ya Buen día, mi patrón Buen día ¿Qué es lo que pasa? Tranquilo, patrón Andamos aquí Ya, dígame ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, no, mire Yo quiero que ustedes me resuelvan hoy temprano Me dan una vueltica por la universidad Tú sabes esos popitos que tienen sus teléfonos Ah, pues hay que vamos a meter mano entonces ¿No le van a hablar? Ustedes se paran Ya O me dicen heavy No le van a morirte entonces Son tigres Tienen que atacarme Eh, hermano, te gusta sentarte aquí a ti Tú sabes que requearse aquí un poco Hermano, no sabes que yo te estaba comentando De los estudios Que yo voy a empezar la universidad Sí, pero que no me venga tú Dígame que aconsejame de universidad para mí No, yo lo que quiero es que usted me dé algo de dinero Para ir a la universidad ¿Y cuánto? ¿Y con cuánto tú resuelves? Lo que usted me dé, hermano Tom, Tom, Tom Ahí, tú sabes resuelve ahí Gracias Prenda, 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 prenda Dígame queispos Prenda, prenda, prenda Vez, perdón Fientos de los espinas Vez pero pasó un pequeño problema en el camino nosotros por la universidad nos topamos con un chamaquito ahí me le tiré y lo fui y se me puso a forzar y se me zafó un tiro no se apuren si le dien para abajo no se apuren yo creo que está muerto yo resuelvo no se apuren vea entonces lo que le conseguí pero agárralo agárralo como era muchacho muchacho alto con mucho cabello si no me acuerdo tenía una camisa blanca Dios mío no lo puedo creer no pero que pasó a quien ustedes le mataron era mi hermano mira él iba a estudiar pero patrón nosotros no sabíamos que usted tenía el hermano patrón se me va de aquí usted tiene que pierde el control nunca nos podemos llevar de la ignorancia porque de la ignorancia viene el fracaso por eso debemos llevarnos de consejo porque los consejos siempre son para bien sí Gracias por ver el video.